¡Buenas y bienvenidos a mi canal! ¡A la luz d'Archi! ¡Que no estoy a este capítulo 34 de GTA V! ¡Sí, tío, sí! ¡GTA V! ¡Tipuloco! 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 ¡Saltos de cabeza! ¡Me encanta, tío! Vale, chicos, aquí estamos con los amigos Franklin007 y bueno, en el camino anterior pues hicimos esa misión que nos dieron pues aquí a nuestro amigo Franklin, ya digo, se quedó con su trabajo y tal y tenemos que continuar. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues como podéis ver no hay absolutamente nada que hacer ¿Vale? Excepto la misión de robar el, bueno, el banco. Tenemos que robar un banco, pero antes había que robar un camión o un furgón blindado, que estaba por esta zona que estoy haciendo como un círculo Así que estamos caíndo por allí. El problema es que estamos como que a tomar por culo ahora mismo estoy aquí, hasta allí arriba, pues hay un trecho bastante amplio. Vamos a cambiar de personaje a ver si hay alguno que esté más cerca. Como Trevor, por ejemplo, aunque Trevor siempre sale extraño Bueno, no está tan lejos Trevor A esto, y a ver Trevor En pocas horas llegan convoys militares de la base, intercepta y roba, eso es lo que hay que hacer ¿Vale? Interceptar un camión de esos, que ¿dónde está? Madre, me está un poco tomando por culo, la verdad, pero venga, vale Vamos allá Es lo que hay que hacer, ¿eh? Tenemos que robar el banco y seguir avanzando Que ya queda poco, ¿eh? Ya quedan, creo, 20 misiones, son 25 misiones para acabar lo que es la historia principal Y acabamos esta serie, bueno Así que vamos allá Con Trevor el colgado Este coche tampoco es que sea súper rápido, pero bueno Al menos no se va en demasía Hasta luego, tío ¡Horre! ¡Horre! Hasta un poco lejos de donde tenemos que ir, ¿eh? Pero bueno, está todavía A cuatro kilómetros, ¿sabes? Casi nada Pero bueno A lo menos está más cerca que si usamos a Franklin, ¿sabes? Ya tengo que interceptar el furgón blindado y hacerme con él El furgón de los sextos va a costar, ¿eh? Pues va a estar O sea, los tíos que van a ir son militares, ¿sabes? A lo mejor me revientan No sé Ahora veremos Ah, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas Vamos por aquí Venga Ya queda menos, chicos ¿Qué haces, tío? ¿Por qué te pones delante? Es verdad Lo he hecho queriendo Paso Que voy Me da igual Que se ponga por aquí delante Que se prepare Que se preparó el golpe A mí me da igual Venga, venga Ya estoy cerca Entre comillas Tía Tres kilómetros casi Me voy a pasar, ¿verdad? Oh, vaya Que huevacos, ¿eh? Pasaba más justo Que hundeo en el culo, tío Como se suele decir Paso, güey Paso ¿Cuánto queda, tío? No pasa por mirar El mapita Dos kilómetros Trescientos metros Pues vale Me ha roto el coche, ¿no? Tío, el faro Me lo tienes que pagar, ¿eh? No me he bajado a matarlo Porque tengo prisa Que si no Vamos Está lejillo, la verdad Pero bueno Lo que hay que hacer, chicos No puedo hacer más Tener el que estaba más cerca Entre comillas Aunque bueno Podríamos haber visto Michael A ver dónde estaba La verdad A lo mejor estaba al lado Y bueno De todas formas La misión era de Trevor ¿Vale? Porque sabe Sabe de color naranja Así que Me iba a hacer falta Trevor Sí o sí Estamos llegando, chicos Estamos ahí, ahí ya A un kilómetro Vamos Voy a por ti Furgón asqueroso ¿Qué me hace falta Para robar el banco, tío? Ya está ahí Ya estamos, ya estamos Aquí viene el furgón Viene de frente Intercepta el camión militar Uy, perdón Me ha caído Hostia, no No me disparéis Qué malotes Tío, cuando quieras Te pones un arma No sé Es que ¿Veis cómo iba a costar esto? Es que lo sabía Digo, esto va a costar un huevo Porque van a ser todos contra mí O sea, intentar Por supuesto Espero que me dejen al lado, eh Como me dejen muy lejos La hemos cagado A ver Espera, espera Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate A ver Almas que tenemos Tengo un bazooka Venga Yo lo veo Yo veo un bazookazo El primer coche que venía Yo lo veo Está muy lejos Es el camión Esto otra vez O Ahora está aquí abajo Madre mía Vamos, no pasa nada Chicos No pasa nada Esto se Se consigue ahora No esperaba Es que claro Hay un montón Lo he dicho Digo Es un de estos Un combo militar ¿Sabes? Va a haber un montón De militares Me van a reventar Se voy a venir ¿Sabes? Pero vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo me las arreglo Con mi bazooka Ahora Me cargo el primer vehículo Me cargo el de atrás Y ya está Lo que pasa es que Claro Esta gente va para allá A ver No sé si vienen para acá O van Si vienen para acá Vienen para acá Según el minimapa Creo que vienen Hacia donde estoy yo Bien 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 Eh 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 Hijo de puta Me he atropellado Mala persona Levantate Tengo que se va El camión Tío Vamos a la metralleta Falta alguien ¿No? Queda un militar Creo Además Hala Vámonos Esto de llevar un bazooka Es súper útil Eh Y hasta Así soy yo Eh ¿Por qué se escucha música Aquí dentro? Si tengo que ir a la radio Pero va Así soy yo Un crack Yo intercepto Tío Yo reviento las cosas Aquí Y ya está Llego Tiene un bazookazo Otro bazooka Falla uno La verdad Pero bueno Pero así soy yo Militares A mí Por favor Pero de volver Bien armado Lleva un bazooka Tío O sea Los otros Llevan metralletas Llevan Reinflux Franco tirado Pero este Lleva un puto bazooka Que un bazooka Es un bazooka ¿Sabes? A ver moteros No os quiero matar Porque no quiero Llevar mucho la atención Con esto No vaya a ser Que venga la policía Y se die Así que Si no os importa Os esquivo ¿No? Uy Este camión Me está corriendo mucho Como te va a frenar Verás Paso que voy Que voy Pergoño 600 metros Venga Ya estamos ahí Chicos Ya he robado El camión blindado De los militares ¿Cuál es el siguiente Paso para robar El banco? No me acuerdo Tiene el banco ¿No? Puede ser No creo No creo ¿No? Por aquí Vamos frenando Vale voy aquí al hotel este ¿No? Hotel 8 Está asqueroso Ah si Está la casa De Trevor Es verdad Es por aquí Es un buen sitio Que digamos Para esconder un camión ¿Sabes? Pero vale Porque no está escondido Vienen los militares Dan una vuelta por aquí Y te encuentran Misión Bueno Partida O sea Misión superada Guarda el arma Tío Que guarda el arma Por favor Gracias Ya está ¿No? Ya estaba llamando a Lester Tío Yo tengo el camión Al tío Este Vamos en el laboratorio El laboratorio es esto ¿No? ¿Veis? Vamos allá Chicos Vamos a robar el banco Me cago en la leche ¿Para qué te pones delante? Hola Tengo prisa Vamos chicos Vamos a robar ese banco Ese banco cutre por cierto Pero bueno El golpe de paleto Se llama misión Esto no es inapropiado Es 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 Otra Una de tus Desastres Eso es lo que es Es Van todos Los Hacen 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 Mi consejo Y luego Empezas Un tipo Un romanzo Hacen 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 está peleando por que secuestro a la otra es anamola de ella me encanta porque vas entrando en una habitación y saliendo todo el tiempo en la vida el en las 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 ¿Cómenos? ¿Cómenos? Sí. La señora Brad. Si ese maldito madre fue con nosotros ahora, él hubiera gustado esto. En vez de que tiene que disfrutar de himself molestando a los criminales de blanco blanco en una penitenciaria federal. Gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que me? Dale está muerto, os lo recuerdo. Dale. Venga, los tres a robar y el otro Franklin, el conductor para escapar. Vamos allá. Tenemos que ir bien armados, me imagino. Oh, llevamos a Michael, qué guay. Vamos. Ya sabéis que es mi personaje favorito. Fue a radio, por favor. ¿Tres kilómetros? Tampoco tomas por culo, macho. Ajá. Everyone remembers their first score. Ajá. Ajá. Mikey, bro, what was your first bank score? Me robó a un banco. 88, outskirts, Carcer City. Took a small franchise for 10G. Eh, things were easier back down. Eeeh, 25 años, madre mía. Jesus. Jesus. Jeff. Will you tell these gentlemen about your first job? Tee, man. You can just this easily. You tell them. I'll do a sanity check. Trevor, the ultimate judge of sanity. Well, it was part of the interview process, I guess is how you call it. Trevor knew I could cook. They're talking about their first robes to the banks, man. When you robbed a bank, the first one? In the 88 years, and the other one, I don't know what. Well, most of the many had 50K. He did fine. He's better at all aspects of the job now. From killing to dismemberment. Hey, it's your turn to share, kid. I'm going to take care of the details, man. Leave him alone, Trevor. This is an important moment, Michael. Here we are. On our way to almost certain death. Bonding. Pouring our hearts out. And this guy is sitting here. Soaking it up and giving nothing in return. He wants to stay with everything without anything changing. If Pete don't remember. I'm supposed to trust this man with my life. And he don't trust me with the details of his first son. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here. I'll pack the facts. A checks cash place? Let's go, let's go. Took a break grand. Walk out. That's a bit more complicated than that, though. It wasn't a team. Maybe I knew the guy. 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 The first time that robbed banks and that's the same thing. And that's very good, but I hope it's not super important now. That's why you don't rob people. That's the people that you know. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Share. Yeah, come on, kid. It can't be worse than Trevor's. All right, man. Shit. Okay. Hey, the score was like two stacks. Two of the big. Dice que se sacó. Take home on your first gig? Ah, that ain't bad, man. Man, the whole score was two stacks. Only I didn't see none of that shit. Die pack went off home. Money was useless, Dean. Ah, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha, ha. I knew I shouldn't have told you shit. Hey, Franklin. We all got to start somewhere. Last time I tear your ass something. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Learn to laugh at yourself. You're in danger of turning into this man. Vamos, vamos. Ya estamos ahí, chicos eh. A 400 metros. You. Wouldn't laugh, wouldn't hang on. Vamos allá, vamos allá. Robamos, eh. empezamos el robo estamos ahí estamos llegando estamos llegando hay que coger y eso que quería hacerlo sin chocarme con nada ella me comió el primer coche este está ahí parado no se movía pues nada vamos allá quita ya estamos aquí estamos aquí chicos hemos llegado vamos allá venga a robar el banco vuelve la furgoneta aparca cerca de entrar al banco vamos allá me encanta porque baja con un pasamontañas y el otro de trap y tanto en plan vamos tío quítate de ahí que un pasamontañas puesto en la cabeza no sé no me daría mucho no me fiaría mucho sabéis pero bueno mucha tranquilidad no sería no vale vamos allá entre el banco porque vas andando no puedo correr es un atraco tío tenemos ahora y haciendo las suyas tú y tú no sé qué los podría matar perfectamente a esta gente y quitarme los dos en medio pero bueno cambia a Trevor porque te va a cambiar a Trevor tío ya le dice que cambia a este pero si acabo de cambiar a Trevor mira la cámara con la sala si quieres la cámara con la sala la coño o la policía y el botín como va subiendo mira mira abajo a la derecha como sube dinero o dios voy a la cámara venga me gusta la escopeta esta porque los tíos de lejos como que no ahí viene la pasma mira casi ocho millones ya eh ocho millones hemos pillado chicos me encanta el sheriff en plan soy un crack venga que pasa uy van forrados uy 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 santa madre de dios fuego como mola esto tío y otro coche menos venga venga a romper coches aquí venga a explosiones madre mía policía a mí por favor madre mía bueno hermoso que misión más chula esta eh sí señor helicóptero venga hasta luego y ya está como bola esto eh está cayendo cambia a michael michael vamos tío vamos me encanta porque vamos forrados de que no que no nos pueden matar vamos que vamos protegidos tío no sé a dónde tengo que ir eh estoy corriendo por aquí pero dispara la valla y derriba que vaya tío ven aquí dispara la valla a esta valla ah es que tenemos que ir por aquí vale oye si yo me voy por fuera vale y ahora que para allá o que soy mal de vida eh me van a matar morir que te mueras tío muere corre corre vamos chicos ay dios tiene un helicóptero oh me está asomando el arma en el peor momento posible como siempre oh dios como escapamos tío que sí quedamos muy forrados de todo pero me encanta el tremor el que va con la mejor arma sin duda alguna y ahora qué el ejército es venir ejército aquí ayudar al robo el banco este muere muere a quien falta ya está un tanque dices loco tengo que cambiar a Franklin venga hasta luego tengo un tanque eh menuda locura un tanque tío que tengo que hacer con esto ve con Michael y Trevor vale y ya voy chicos aguantad Fuera Como mola No sé si voy a llegar vivo Allí donde está esta gente con el vehículo Fuera Suelta hombre Mola un montón esto Yuhuu Mira esto, mira Ah, me puede levantar este coche, en serio Ya voy Ya voy chicos, ya voy Llevo un tío colgado ahí Hasta luego Madre mía, que de coches de estos No, militares ¿Por qué viene el tanto militar? Vale, hemos robado un camión Pero no sé por qué viene Un tanque Ay Dios, que viene el tanque No sé cómo está andando Este si está montado ahí dentro ¿Qué pasa? ¿Lleva forrado el blindado Donde está montado algo? ¿Qué? Ya voy chicos, ya voy Ya voy Dame un momento Estoy llegando, estoy llegando Ya estoy, vamos El tanque detrás, te me encanta el tanque Tío, un tanque macho Es una locura Ve a la fábrica Difícil, tío Manejar esto Es muy lento O sea, el tanque le da tiempo A apuntarte y matarte Cuatro veces Tío, tres tanques ¿Qué dices? Un montón de tanques A por mí Pero ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada Voy con Michael Sí, voy con Michael Madre mía para escapar de aquí Venga, vamos, vamos Chicos Hombre, es una arma Pero vamos a acabar la misión Vamos, chicos, vamos Vamos ¿Qué dices, tío? Come in I'm trying to hold these guys ¿Dónde estás? We took it to a chicken factory To get away from the tanks Chicken factory Dude, what the kill is, you? Oh, I see it I'll try and head off If anyone looks like they're going in I told you, chef was good, people You either running a business Or surrounding yourself with talent I feel like the right manager Unlocked this potential madre mía tío que de gente yo no sé entender por qué hay tanto militar aquí tío que me roba un banco no hemos robado o sea los militares y he robado el camión pero ya está y aunque vamos a otro venga 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 tenemos que escapar vamos chicos madre mía con el cuanto militar aquí tío saliendo toda la base o qué hay un tío que escondido muere muere vamos vamos que no veas vamos 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 así con esto está ya creo que no se creo que ya está pero no se cuesta la vida para el tío qué pasa que está ahí ya lo habéis visto esta gente por atrás déjame un hueco aquí gracias franklin muere ya al tren sube al tren que tren a este vamos vamos y nos escapamos en un tren sabes y no saben que vamos en el tren para acogernos de verdad o sea rollo han subido un tren son militares son un montón no sabes no se puede parar el tren y matarte pero vale parece que no me encanta trevor de no sabes el dinero no son piedras en serio hemos hecho esto para los federales y nos ha dado una mierda de pasta hemos robado ocho millones y nos han dado cuánto a cien mira cada uno hay que matar a este tío esto de que hayamos robado ocho millones y nos hayan dado una mierda como que no eso es injusto tío golpe superado el golpe de paleto toma ya pues por lo visto hay que ir a la casa de este hombre está ahí delante bien para la siguiente misión me lo mando aquí en la cuadra y todo y vamos cuidado que voy que estoy muy loco por poco me como eso van a aparcar aquí y vamos a dejar aquí ya chicos en el caso no alarma y eso y ahora en el siguiente capítulo pues empezamos con esta misión cuántas misiones nos quedaban vamos a ir a lo que no me acuerdo eran estadísticas listas del cien por cien aquí está cuarenta y ocho de sesenta y nueve tío son dos son cincuenta son doce cuantas son o cero de dos tío estoy liado son cincuenta son sesenta son diecinueve veintiuna misiones quedan chicos veintiún misiones para acabar la historia principal del juego vale así que vamos a dejar por aquí que ya ya hemos pasado de tiempo hemos hecho el robo al banco que está guay y a ver cómo sigue estoy deseando ver cómo sigue más que nada así que además venga chicos se despide de este capítulo treinta y tres pues bueno no me acuerdo que sea de GTA V y como siempre os ha gustado pues felices suscribiros al siguiente capítulo pues continuamos donde le caña venga hasta el próximo adiós chicos adiós